Bendito será tu entrar y tu salir. Dios derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino te vendrán a hacer mal, por siete se tendrán que ir. Él bendecirá a tus graneros y sobre todo aquello que cualquier salvadoreño ponga a su mano, Él te bendecirá. Abrirá Dios tesoros en el cielo para enviar la lluvia a su tierra, para bendecir la obra de tus manos. Dios te pondrá al Salvador por cabeza y no por cola. Estarás por encima y no por debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová. Amén y amén. Que así sea hecho República del Salvador. Cuando dicen que te ven morir en el desierto, solo y sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti, y pelearán en vano. Porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final, la victoria a tus manos me da. siempre habrá de los que olvidan desde donde vienen y hacia donde van, más ese no eres tú, aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho, no se compara con lo que dará. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti, y pelearán en vano. Porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final, la victoria a tus manos vendrá, la victoria vendrá. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti, y pelearán en vano. Porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final, la victoria a tus manos vendrá. La victoria vendrá. La victoria a tus manos vendrá. La victoria vendrá. La victoria a tus manos vendrá. La victoria a tus manos vendrá.